Son cuatro vueltas ¿Quieres empiezar? Empieza aquí Empieza aquí En tres, dos, uno, tiempo Me toca contrastar personajes, es el Dash Dime mi hermanito una pregunta, ¿de qué vas? Este es el niño que tiene muchos punchlines Pero ¿de qué te sirve si no sabe rapear? Me cago en la puta, tú eres un puto, es un normal Sinceramente el puto Dash, ¿y qué vas a rapear? Has dicho que yo soy el Dash, te voy a decir tú quién eres Eres el Mecos después del trap Después del trap, hijo puta, yo soy mejor Porque te lo digo mi hermano, yo soy el señor, tu profesor Y tú eres un niñato, que más trato que me saquen y pongan al niño humillador Al niño humillador, vaya mierdas en el champi, ten paciencia Sinceramente porque yo te gano por inercia ¿Sabes lo que dices? Que eres mi profesor Porque de la follada que te voy a meter me vas a poner una incidencia ¿Una incidencia? ¿Tú qué quieres? Hermano, cállate, una pregunta, ¿tú qué prefieres? Vas de ti tan pequeño como un smart, pero qué raro que tú muy smart no eres Muy smart no eres, vaya pensadote, me cago en la puta Sinceramente dale a la farla Y tú y tu grupo de mierda, ¿saben lo que sois? Defensadas, ya llevan la cuarta Llevo la cuarta, si quiero llevo quinta Así mi hermanito, cállate, tú eres un parguela Aparte de un cateto, te reto a decir lo que estás diciendo ahora en Pueblo Seco Pueblo Seco parece, me cago en la puta Sinceramente la verdad que eres un maricón La que se me ha ocurrido Pueblo Seco, me cago en la puta Hay que otra en el centro, un Pokémon ¡Tiempo! ¡Un río, gente! ¡He dicho un reloj! ¡Uno! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la llevaba! ¡Y un río para el Kaisaki!